Ya ha salido un estudio de la OCDE, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En la última década México sí ha logrado avances en materia educativa, pero hay muchos retos. Claro oscuro. Así es el panorama de la educación en México, de acuerdo con la OCDE. En la última década, de acuerdo con un minucioso estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, México ha logrado grandes avances. La participación en la educación de los niños de 4 años ha incrementado de manera significativa desde 2005. México se encuentra simplemente junto a España, ocupando la segunda posición. Pero lo que es muy interesante es que el triángulo verde marca los niveles de matriculación en 2005, y podemos ver este incremento en estos 6 años hasta 2011, en donde México alcanza el 100% de matriculación. En México ha habido un crecimiento tanto en la cobertura educativa entre los niños de 4 y 14 años, como en los niveles de estudios alcanzados por los jóvenes de 25 y 34. Pero los retos del sistema educativo en México siguen siendo amplios. Uno de ellos es el gasto por alumno. México es el país que menos gasta en este sentido. Son 2.993 en el caso de México, comparado con, son 9.000 promedio, más o menos, en la OCDE. O sea, es una tercera parte. Lo que dedica México por estudiante es lo que es el gasto promedio en la OCDE. Pero tienes algunos otros países maravillosos, ¿no? Que gastan 14.000, como Estados Unidos, ¿no? Suiza. La eficiencia del gasto educativo es otro tema. Según el estudio, la mayor parte del presupuesto se va a los sueldos, pero sin recompensar a los maestros más eficientes. Otro problema es la falta de congruencia entre el nivel educativo y el nivel de empleo en México. A mayor educación, el nivel de desempleo era menor en todos los países de la OCDE. En México es lo mismo, pero la diferencia es mucho menor, lo que nos dice efectivamente que quizás la valoración de los niveles de educación superior es menor que en otros países. La gente que tiene un nivel de secundaria o inferior, 62% es la tasa de empleo. Para quienes tienen educación media superior, 71%, y para quienes tienen educación universitaria, 79%. Así, de acuerdo con el estudio, 24.7% de los jóvenes de entre 15 y 29 años son ninis, ni estudian ni trabajan. Las mujeres son el mayor problema en este tema, según el estudio, aun cuando son más mujeres que hombres los que logran graduarse de universidad. El tema más importante es que el grupo que representa el mayor número de ninis es de mujeres. En mujeres tenemos, ¿cuál es el porcentaje de las mujeres? 37.8, ¿no? De mujeres como ninis, comparado con los hombres mexicanos, dentro del grupo de los hombres mexicanos el porcentaje de ninis llega al 12%. Es la pérdida de las oportunidades, es la pérdida de las capacidades, es la pérdida de los recursos. A nivel individual es un drama porque son chicos que se pierden, son chicos que su perspectiva como individuos para tener un desarrollo pleno se ve limitado. Es verdaderamente una tragedia en lo individual, pero a nivel país es una pérdida de recursos muy importantes que se necesitan para seguir construyendo una dinámica económica mucho más beneficiosa. Ese es México y su panorama educativo, esos sus retos y sus fortalezas. Con información de Marco Dueñas, Foro TV.